¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar dos pedazos de noticias para nuestro querido Barcelona Bueno, la primera es una muy buena noticia pero la segunda es un auténtico bombazo seguramente va a ser la gran bomba en el mercado de fichajes veraniego de esta temporada Vamos con la primera Gabi por fin ya está inscrito como nuevo jugador de la primera plantilla del Barça Dorsal 6 y cláusula anti-jeques de mil millones de euros Sin lugar a dudas es una grandísima noticia para nuestro querido Barça Pero la segunda va a ser la gran bomba del verano Sabemos que ya en la puerta nuestro presi está en Qatar cerrando acuerdos con patrocinadores catarís por un valor de más de 300 millones de euros y ojo uno de los periodistas catarís con más prestigio acaba de confirmar la bomba informa que ya en la puerta ya tiene muy avanzado el fichaje ojo de Neymar Junior como sabemos Neymar juega actualmente en el PSG que es propiedad de Qatar y ojo ese mismo periodista confirma que la puerta ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Neymar para el Barça para la próxima temporada y ojo en esa gran operación va a entrar un jugador para abaratar el fichaje ese jugador es nada más y nada menos atención que el compatriota de Neymar Rafinha Neymar firmaría por el Barcelona para las siguientes cuatro temporadas como asegura el mismo periodista estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos